Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana Bajo Aragón especial que hacemos el día después de todos los plenos municipales ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Hoy vamos a hablar del pleno de ayer, del pleno ordinario del mes de marzo. Un pleno muy intenso, cuatro horas de pleno de debate a las doce, en la medianoche nos marchábamos ayer del pleno del Ayuntamiento de Alcañiz. Y además hoy tenemos a todos los portavoces, María Emilian Ganar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José María Andreu, Partido Socialista. Hola, buenas tardes. Eduardo Ríos, Partido Aragonés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Joaquín Galindo, Ciudadanos, bienvenido. Buenas tardes, Leora. Y Nacho Carro, Partido Popular. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, ayer sobre todo el debate estuvo en todas las mociones que presentaron los distintos grupos. Si queréis, hablamos primero de la moción del Partido Popular. Se aprobó el solicitar al Gobierno de Aragón que pague 479.000 euros de las expropiaciones de los terrenos del nuevo hospital que debe al Ayuntamiento de Alcañiz. O sea, si se entiende de Nacho, cuéntanos. Sí, a ver, lo que llevábamos en el día de ayer al pleno era exigir al Gobierno de Aragón que cumpla con lo pendiente que queda de aportar al Ayuntamiento, que el Ayuntamiento haya adelantado, de pagos de las expropiaciones del hospital. Es cierto que hubo mucha controversia con el Partido Socialista por razones evidentes. Es cierto que en la exposición de motivos donde se pone en situación, digamos, lo que luego se va a acordar, pues había serias discrepancias por razones evidentes. El Partido Socialista está ahora mismo en el Gobierno. El cuerpo de esa exposición de motivos era un poquito fuerte, seguramente. Muy duro. Muy duro, pero bueno, en definitiva, lo que estamos pidiendo, lo que ayer se aprobó, lo que exigíamos en los acuerdos, es instalar al Gobierno de Aragón a que pague los 479.000 euros que debe al Ayuntamiento de Alcañiz. Eso es lo que realmente luego se eleva a DGA, no la exposición de motivos. Seguro que algo nombrará José María, pero creo que no nos tenemos que comer todo el debate en eso. Ellos, el Partido Socialista, atenderá el protagonismo que tenga en el hospital. Otros lo han tenido antes, no llegó a ejecutarse como se debía, pero se había hecho todo el trabajo para que se pudiera ejecutar de una manera distinta ahora. Pero en definitiva, yo me alegro de que salga adelante de la manera que sea. Eso sí, que pongan las partidas con los euros que tienen que estar y que cumplan con todas las obligaciones que tienen que cumplir en cuanto a esa obra, de la manera que han decidido hacerla finalmente. Esa polémica estuvo en el modelo anterior del Ejecutivo Autonómico, ese modelo de financiación público-privado. Y en lo que se ha hecho hasta ahora en los terrenos del hospital, ¿cómo se ha avanzado? Fue esa la polémica y lo que comentabas, Nacho, que lo que va a llegar al Gobierno de Aragón es ese acuerdo de pleno para solicitar que pague al Ayuntamiento de Alcañiz esos casi 500.000 euros por alusiones. Si quieres comenzar, José María. Sí, muchas gracias, Laura. Como dice Nacho, desde luego lo dije ayer en el Pleno, que con los cuatro puntos que se solicitaban, que nadie quepa la menor duda que estamos de acuerdo. Vamos, incluso yo acompañé al alcalde de este pueblo, de nuestro pueblo, vamos, a mi alcalde al fin y al cabo, lo acompañé a pedir ese dinero a Vicente Guillén, al consejero de la Presidencia. Y volverá, y las veces que hagan falta, y lo he solicitado yo también, de hecho esta mañana he estado hablando con él, y no me cabe la menor duda de que se van a pagar. ¿Este año no se ha presupuestado los presupuestos? No, este año no se ha presupuestado. Pero de todas maneras, yo estoy convencido de que van a buscar la fórmula para poder subsanar esto, y desde luego es cierto que los distintos gobiernos, que es lo que me molesta a mí, yo no puedo aprobar una moción, por lo menos yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo haríamos, cuando, me imagino que, bueno, al leernos lo que era el argumento, la argumentación de la moción, rayaba el insulto, se decían medias verdades y alguna que otra falsedad, y yo estoy convencido además, yo estoy convencido porque hay otras mociones que han llegado a este pleno, y las han escrito desde aquí, las habrá escrito Nacho, otra persona del Partido Popular, pero en ningún momento ponía lo que pone en este escrito. Yo me he llegado además, que ha sido otra persona de Zaragoza el que ha escrito esto, o una persona de Zaragoza el que ha escrito esto, y lo entiendo, lo puede entender, porque ellos solamente hacen política, 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 esto es por ver, hacer política, todos estamos haciendo política, pero me refiero que no buscan el interés del ayuntamiento ni de hacer hospital, sino de sacar un beneficio político, con lo cual, la verdad es que no me voy a extender aquí en toda la argumentación, porque sería muy larga, y creo que los oyentes lo que quieren es un poco de agilidad, y tú también, si no nos gritarás, y hay más compañeros y hay más mociones, con lo cual, no creo que debamos estar solamente debatiendo esto, quedaría para toda la hora, o los 40 minutos que tenemos, pero desde luego, que a nadie le quepa la menor duda, que en los puntos, que sí que es cierto que va eso a lo que llega al Gobierno de Aragón, pero al Gobierno de Aragón también le llega la argumentación, que al final estabais vosotros los periodistas para decir lo que estaba pasando allí, lo que se había escrito aquí, y desde luego yo no puedo aprobar esto cuando se dicen semejantes barbaridades y semejantes falsedades, porque es cierto que ha puesto el dinero del Partido Popular también para estos terrenos, pero el Partido Socialista también, entonces no se puede criticar a ningún Gobierno en ese sentido, se puede estar de acuerdo con el modelo, no se puede estar de acuerdo, yo creo que estamos todos de acuerdo, si ha habido retrasos, si no ha habido retrasos, ahí no entro, de hecho el Presidente reconoció que había habido retrasos por distintas circunstancias, pero el hospital está funcionando ya, la obra, perdón, está la obra en marcha, y yo estoy convencido de que se acabará en tiempo y forma, porque desde luego el Presidente del Gobierno de Aragón ha asegurado que lo pueden acabar en plazos, porque la misma empresa se lo ha dicho a él. Ya has comentado, has que has hablado esta misma mañana con el Consejero de Presidente, Sí, no, hemos estado comentando esto. No sé si te queda comentado al respecto, pero le comentaba que para este año no está presupuesto. Sí, que sí que es cierto que lo hablamos y eso, y que se va a hacer todo el esfuerzo posible para pagar esto de la manera que sea. Este año. Cuando pueda, me ha dicho eso, no me ha dado fichas, no hemos hablado de fichas. Perfecto. María Galá. Sí, bueno, nosotras ayer también manifestamos la discrepancia que tenemos con la exposición de motivos del PP, y en este caso, sin duda, estamos del lado del Partido Socialista, que es una exposición de motivos, sin entrar en cosas concretas, infumable. De la parte resolutiva, aprobamos la moción, porque uno de los puntos que compartíamos con Ciudadanos era que a cargo del FITE no lo íbamos a aprobar, nos hubiéramos abstenido o hubiésemos votado en contra, pero el Partido Popular hizo caso de nuestras peticiones, tanto del Partido de Ciudadanos como el nuestro, y votamos a favor. ¿Te referías a quitar de la exposición de motivos el que se pagara a cargo del FITE? Exacto. ¿Qué proponéis que se pague de los presupuestos? A cargo de los presupuestos. Y el próximo martes vamos a ir todos los portavoces de los grupos con el alcalde a una reunión con Jimeno, y bueno, este es uno de los puntos de los que hablaremos con él. Muy bien. Eduardo, ¿o par? Sí, bueno, por puntualizar una cosa, al portavoz del Partido Socialista que ha dicho los dineros, los han puesto siempre el Partido Popular y el Partido Socialista, por puntualizar, los han puesto siempre que el Partido Aragones compartía, tanto con uno como con otro, el Gobierno de Aragón. Bueno, dicho esto, simplemente el decir que, bueno, nosotros lo vimos justo porque, vamos, el Hospital Comarcal atiende a una población asistencial de 76.000 personas, un radio de acción de cinco comarcas, cinco turolenses e incluso una zaragozana, entonces vemos lógico que sea el Gobierno de Aragón el que tenga que asumir, ¿no? Mucho más cuando ha habido un acuerdo de pleno, cuando se cedían los terrenos al hospital para realizar, o sea, los terrenos que eran propiedad municipal se cedían al hospital, la DGA, para realizar el hospital. Dicha cesión venía con una coletilla que también propusimos del Partido Aragonés para que nunca se pudiese privatizar ningún servicio sanitario, que parece que nos estamos olvidando siempre. Dicho también esto, y ya sin entrar en más polémicas, también nuestro grupo quiso decir que dejésemos de mirar ya hacia atrás, que no miremos por el retrovisor, que miremos hacia adelante, que rememos todos en el mismo camino. Este es el modelo de hospital que tenemos ahora, un modelo que en principio todos esperamos que empiece en este año. Por lo menos nuestro grupo espera que en el 2018 se ejecute bastante más de lo que se ha ejecutado. Esperemos otra vez, vamos a otra vez creer las palabras del señor Guillén y vamos a creer las palabras otra vez del señor Lambán, aun con todos los retrasos que ha habido y con todas las veces que no se ha cumplido la palabra. Pero bueno, vamos a esperar que en el 2018 se cumplan las obras, que se adelante bastante y que bueno, para los plazos sean todo, ya la construcción estética finalizada. Joaquín, Ciudadanos. Bueno, nosotros el resultado del orden del día relativo a la expropiación de los terrenos del hospital, yo creo que al final quedó prácticamente abordado por unanimidad. Habida cuenta de que si uno de los grupos que votó en contra lo hizo, fue única y exclusivamente y con cargo a la exposición de motivos. De hecho, yo creo que en el Pleno el Partido Socialista estaba totalmente de acuerdo con que se abonara con cargo a la comunidad autónoma a la expropiación del hospital y fue lo que nos indujo a no lograr una unanimidad numérica el mero hecho de la exposición de motivos, pero en el fondo estábamos todos de acuerdo. Sí que es cierto que, bueno, pues al final, como decía la portavoz de Ganar, planteamos, se planteaba en la moción del Partido Popular que es una doble opción, que se hiciera con cargo al FITE o que se hiciera con cargo a las partidas de gasto ordinarias del Gobierno de Aragón. Al final, yo creo que el Partido Popular tuvo cintura para quitar la opción del FITE, se quedó que se abonara con cargo a las partidas de gasto ordinarias y yo creo que eso fue lo que todos los grupos estuvimos de acuerdo y ese fue el mensaje que hay que trasladar al Gobierno de Aragón y que, bueno, pues que se pague en cuanto se pueda porque la liquidez de la corporación lo necesita. Muy bien, por cerrar este tema, Nacho, desde el PP que presentaste. No, a ver, pues habrá cosas en el cuerpo que no les gustara al Partido Socialista o a ganar, no sé por qué exactamente a ganar, pero al Partido Socialista a lo mejor no le gusta que en gobiernos del Partido Popular se pagaran durante dos años seguidos 400.000 euros y 400.000 euros. Eso sí, una cosa que venía aquí. Otras a lo mejor, y eso no... 400.000 euros, Nacho, venían del gobierno anterior. Lo sabes tú muy bien. Bueno, pues de DGA. Sí, exacto. También hablaba en el cuerpo que el Partido Popular, el gobierno que último anterior al actual, junto con el Partido Aragonés, apostó firmemente por la construcción del hospital. Anteriormente habían sido todo promesas del anterior consejera, del señor Iglesias, y aunque no les gustara cómo se iba a sacar adelante, o sea, cómo se iba a financiar esa obra, realmente sí que se apostó y estaba a punto. Lo que pasa que creo que por responsabilidad, porque los que venían detrás eran totalmente opuestos, pues no se llegó a dar el último paso. Pero eso es una serie de cosas que en el cuerpo de esta exposición de motivos se nombran. Otra de las mociones que se presentaron, en este caso del Partido Socialista, para hacer un convenio de colaboración de recogida de basuras con Motorland, que se aprobó por unanimidad. Cuéntanos. Sí, bueno, es una moción que estaba hablada... Bueno, yo creo que este tema ya es antiguo, porque yo hablé con los técnicos del Ayuntamiento primero, y luego con los de Motorland, y me decían que hacía 5 o 6 años que se intentaba hacer este acuerdo. No sé por qué motivo no se lograba nunca este acuerdo. La consejera Marta Gassion tenía mucho interés, sobre todo, bueno, porque creo que además todos los grupos que estamos aquí creen, creo que, bueno, creo no, sé positivamente que queremos que Motorland salga adelante, y sobre todo que tenga unas cuentas de resultados lo más equilibradas posibles, y sobre todo que a la larga no tenga pérdidas, que yo creo que es el objetivo, y que dé mucho beneficio a toda la comarca, y sobre todo al Cañiz, que estamos aquí. Nosotros al final somos concejales del Ayuntamiento de Al Cañiz. Era simplemente hacer un convenio de colaboración de que el Ayuntamiento de Al Cañiz recogiese con su servicio de basuras los residuos orgánicos y de plásticos que se generan en Motorland. Y ya que además ahora ya se está recogiendo lo de Tecnopar, creíamos que era un momento conveniente, además creo que va a salir el nuevo pliego de condiciones, por si se privatiza, si lo seguía haciendo una empresa privada o no. Se va a hacer el pliego de condiciones con una previa reunión con el Ayuntamiento de Al Cañiz, para dejarlo abierto, que en el momento que tengan ellos un convenio de colaboración, que lo haga el Ayuntamiento de Al Cañiz. Y yo creo que es un paso adelante muy importante, porque, vamos, yo estoy convencido también de que todo el mundo estamos de acuerdo en que el Ayuntamiento de Al Cañiz tiene que ir de la mano de Motorland y Motorland de la mano del Ayuntamiento de Al Cañiz. Esto es que en vez de sacarlo a licitación, que lo coja una empresa, que le pague el Ayuntamiento por recoger las basuras. Exacto. Nacho, Pepe. Sí, a ver, y también como parte implicada directamente con responsabilidad del Gobierno y en mi persona como concejal de Medio Ambiente, pues bueno, lo que ayer trasladé en pleno es que seguro que será positiva para ambas partes el acuerdo que tengamos, pero que el convenio en sí no tenía que ser positivo en sí mismo, ¿no? Habrá que ver en qué condiciones se firma. Me explico, el Ayuntamiento de Al Cañiz hay que partir de la base que no tiene obligación de la recogida de basuras en el complejo de Motorland, por la naturaleza del complejo, del proyecto, que es un supercomarcal. Entonces, lo que sí que creemos es que no hay que darle la espalda a Motorland. Por supuesto, apoyamos firmemente ese proyecto y hablando se entiende la gente. Y al final es cierto que somos concejales de Al Cañiz, lo primero, pero también al fin y al cabo tenemos una responsabilidad pública. Y mientras no pierda Al Cañiz y podamos echar una mano a Motorland en este sentido, en este caso, pues lo echaremos. Vamos a llegar a un buen acuerdo, pero habrá que también hilar fino a ver en qué condiciones el Ayuntamiento no sale muy perjudicado. Periodicidad de recogida, cuántos puntos va a haber en ese complejo, porque el cuerpo de Al Cañiz no puede estar todos los días dando vueltas a Motorland. Habrá que ver todo ese tipo de cosas con los responsables directos que son los empleados municipales para que el acuerdo sea el mejor posible. Muy bien. María. Sí, bueno, nosotros también votamos a favor. Bueno, entendemos que tanto Motorland como Al Cañiz se gestiona con dinero público y gestionar el dinero público de manera adecuada es un poco nuestra responsabilidad. Si el Ayuntamiento presta estos servicios y tiene los medios materiales y personales para hacer esta recogida a cambio, por supuesto, de la liquidación que corresponda, pues no vemos ningún problema y, por lo tanto, votamos a favor. Eduardo. Sí, bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? En principio, si hay diálogo y hay concordia entre las dos partes en buscar un acuerdo, por nuestra parte no hay ninguno. Es más, creemos que Motorland tiene que ser defendido profundamente por el Ayuntamiento de Al Cañiz y creo que si el Ayuntamiento de Al Cañiz puede prestar, Motorland lo ha solicitado y puede prestar el Ayuntamiento de Al Cañiz este servicio, a la larga también nos puede repercutir en la creación de algún empleo, que creo que también es beneficioso para toda la ciudadanía, pues bueno, yo creo que es importante, ¿no? Al final todo se reduce a lo mismo, diálogo y llegar a entendimientos, ni que salga perdiendo una parte ni que salga otra. Yo creo que las dos administraciones, como dice María, pues son públicas, tenemos que gestionar bien el dinero público y si las dos partes pueden salir beneficiadas, pues vamos, nosotros lo vimos correcto el apoyar esta moción. Bueno, votamos todos por unanimidad y para mí cualquier iniciativa que sea acercar Motorland a Al Cañiz y viceversa, acercar Al Cañiz a Motorland y llenar el camino que distancia geográficamente el proyecto de Motorland con la ciudad de Al Cañiz, pues me parece positivo en esta iniciativa y en otras muchas que tendremos que seguir haciendo en un futuro, de manera que ambas entidades, la ciudad de Al Cañiz y Motorland, estén cada día más cerca. El jueves es el día 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, se debatió ayer dos mociones en ese sentido, una de ellas no prosperó, era una moción de ganar de apoyo a la huelga feminista convocada para el día 8 de marzo. María, cuéntanos un poco cuál era el objetivo de esta moción. Bueno, el objetivo de la huelga es visibilizar toda la desigualdad que tenemos las mujeres, que en la exposición de motivos dimos muchas, pero hay muchísimas más. El fin es ese, ¿no? Bueno, yo creo que ayer el Ayuntamiento no estuvo a la altura del hecho que, o de lo que va a suponer este 8 de marzo, que no es un 8 de marzo cualquiera, es un 8 de marzo que yo estoy segura que va a marcar un antes y un después, que estamos dando las mujeres de este país, bueno, que es una huelga a nivel internacional, que se han sumado más de 40 países, y es una movilización, bueno, como decía, es una movilización internacional, pero además este país es la primera vez que nos estamos organizando las mujeres como lo estamos haciendo, y va a ser sin duda un antes y un después. Nacho. Sí, a ver, yo no voy a entrar en los motivos de la huelga, o sea, me puede parecer bien, me puede parecer mal, pero lo que nos motivó, por ejemplo, a no votar a favor de la moción concretamente de ganar, era que es que directamente quieren que el Ayuntamiento se posicione en la huelga, pues a favor de la huelga, promocionándola, dándole difusión, y nosotros creemos que no estaría a la altura del Ayuntamiento si cuando hay una huelga general, independientemente de que sea, se posicione en esa huelga a favor o en contra de las administraciones públicas, lo máximo que pueden hacer es velar por el derecho constitucional de huelga, y eso no hay discusión, y a partir de ahí respetar lo que cada trabajador en su trabajo haga. Bueno, ayer, bueno, la intervención fue más larga de todos, y yo lo que sí que, por resumir un poco, lo que quiero trasladar es que no votáramos a favor de esa moción, no quiere decir que estemos en contra de la igualdad de la mujer con el hombre, ni nada más lejor de la realidad. Somos todos personas, también les trasladé ayer, que yo creo que nosotros no estamos a favor, o sea, no nos parece bien, por supuesto, ni la brecha salarial, ni la violencia de género, ni la discriminación que pueda haber en diferentes ámbitos, pero lo que no estamos de acuerdo es con sus maneras de entender esto, y lo tienen que respetar. Es que no sé cuáles son nuestras maneras de entender esto. Bueno, pues ellos seguramente en Zaragoza pondrán el Ayuntamiento de pancartas hasta arriba, en Madrid, en Barcelona, o tienen más costumbre a salir a la calle a manifestarse. Nosotros no tenemos tanto ánimo en ese tipo de actuaciones. Y lo que sí que dije ayer, y por terminar ya, porque si no me comeré el tiempo, es que, en lo que respecta, por ejemplo, a mi partido, nombré una serie de nombres como Ana Palacio, Loyola de Palacio, Ana Pastor, Elvira Rodríguez, Isabel Tocino, Celia Villalobos, Esperanza Aguirre, Ana Virulés, Pilar del Castillo, Luisa Fernanda Rudi, presidenta del Congreso La Primera, quiero decir que nadie, y todas ellas, fueron elegidas en sus cargos por ser mejores, no por ser mujeres. Entonces, al final, la igualdad hay que creérsela, no hay que ir con un altavoz propulgándola por ahí, y ya está. Muy bien, José María Andreu. Bueno, pues la verdad es que el día 8 se plantea como un día bastante espectacular. Ahora venía escuchando en la radio incluso el presidente Rajoy, casi ya está animando a la gente a sumarse a según qué movilizaciones, me llamó la atención, decían que había dado un cambio incluso el Partido Popular. A ver, en este país es muy importante que se luche por la igualdad entre mujeres y hombres. Desde luego que no hemos conseguido todo, tenemos una constitución, tenemos una ley de igualdad, tenemos muchas cosas, pero desgraciadamente a veces el machismo está, lo vemos todos los días, todos los días no vamos, pero desgraciadamente muchos días, la violencia de género, la desigualdad que hay. Ha dicho Nacho, mujeres de su partido, yo creo que en todos los partidos que estamos aquí hay mujeres muy respetables y que trabajan mucho. Desgraciadamente no todas las que tendrían que estar, que a veces yo creo que tienen que estar más en partidos políticos, en sindicatos, sobre todo en grandes corporaciones a nivel nacional y mundial, que en las grandes empresas, que parece que les cuesta un poco más. En definitiva, que creo que nos falta todavía trabajo, es así, la realidad, la dura realidad. Y no quiero alargarme mucho, pero sí que decir una frase que dijo el otro día una deportista, que además lo hablamos con Eduardo, que nos llamó la atención, la dijo con mucha calma, mucha tranquilidad, que dijo, bueno, en el día, nombró al día de la mujer, pero dijo, soy, no sé si me acordaré del orden, pero me parece que dijo, soy madre, soy trabajadora, soy mujer y soy deportista, no, al revés, perdón, dijo, soy mujer, soy madre, soy trabajadora y soy deportista. Dice, y tengo que opaginar todas estas cosas, y es la realidad. Muchísimas gracias. Eduardo. Bueno, pues sí, tienes razón, don Josemar, y estás hablando de Laura Clavería, que fue la ganadora de la mejor deportista turonense del año, ¿no? Y ella decía los problemas que le suponen a una mujer trabajar, hacer deporte, conciliar la vida laboral, por el simple hecho de que se les asumía unas labores a las mujeres, que las tenemos que desarrollar todos. Y en ese trabajo yo creo que hemos de ir haciendo camino todos. Respecto a las mociones que se presentaron en el Ayuntamiento de Alcañiz, agradecer al Partido Socialista en suavizarlo de alguna manera, porque yo creo que es muy importante cuando se presentan unas mociones, todo el mundo llevamos encaminada nuestro argumentario, y todo el mundo lo llevamos un poco hacia nuestro lado, ¿no? Y es importante saber, a lo mejor, tener un poco de cintura política para llegar a acuerdos, intentar en temas como estos que todo salga por unanimidad. Yo creo que es importante, desde la institución que representamos, dar una imagen de unidad a la ciudadanía, y que estos temas que son tan delicados y que son, vamos, que a la población les afecta tanto, creo que tenemos que tener un poco de unidad en este tema. Sin embargo, el grupo Ganar no nos aceptó tan bien simplemente por una palabra, que nosotros decíamos respetar la huelga y ellos decían apoyar la huelga. Yo creo que en estos matices hemos de trabajar un poco todos los grupos, y no solamente porque un ayuntamiento, que creo que un ayuntamiento no tiene que apoyar ni tiene que promulgar, tiene que respetarla, y tiene que, si hay que visualizarla, se tiene que visualizar. Pero no tenemos que los partidos políticos, que creo que también en la exposición de motivos ayer, el señor Galindo también lo dijo, no creo que seamos los partidos políticos los que tengamos que promulgar las huelgas. Para eso están los sindicatos y para eso están todas las asociaciones, que si ellos se creen que tienen que promulgarlas y tienen que hacerlas, están en todo su derecho. Pero un partido político que apoye y que redirija una huelga, yo creo que la estamos influenciando hacia un lado o hacia otro. Y yo creo que es importante, sobre todo en esto, apoyar, en vez de apoyar, respetar, y sobre todo, pues bueno, mostrar políticas de igualdad, que es lo que nos toca, trabajar desde dentro para promulgar leyes y para promulgar acciones que vayan encaminadas a la igualdad, y que este día 8 de marzo, bueno, sirva para un realce de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Muy bien, Joaquín. Bueno, yo quería destacar que, aparte de la moción de, alguna referencia indirecta se ha hecho, pero aparte de la moción de ganar al Cañiz, hubo una declaración institucional, que por cierto, se había hecho también en el Ayuntamiento de Teruel, que la suscribíamos todo el arco municipal de Teruel y de Al Cañiz, en Teruel, PP, PAR, PSOE, Podemos, Ciudadanos y CHA, y aquí todos los demás. Hubo una declaración institucional que ya recogía mucha importancia. En cuanto al apoyo a la huelga feminista, la moción del Partido Socialista, que también la asumimos con la enmienda que planteó el PAR, y, bueno, pues la verdad es que la que se quedó ahí un poco más suelta es la de ganar al Cañiz, que no tuvo el apoyo que se pedía desde ganar al Cañiz. Yo creo que desde ganar al Cañiz, bueno, pues la verdad es que la exposición de motivos, pues era bastante dura, en tanto en cuanto se hacía cuestión a, se hacía referencia a cuestiones que, para mí ya no son, ya no forman parte del feminismo o del antifeminismo, forman parte de la humanidad, porque se hablaba de, bueno, pues se hablaba de violaciones en grupos, se hablaba de tráfico de niñas, se hablaba de esclavas sexuales. Hombre, yo creo que cualquier persona con un mínimo de humanidad está todo el mundo en contra de eso. Yo dije que eso hay que combatirlo con el Código Penal, no apoyando el feminismo. Cualquier persona, vamos, el que esté, el que no comprenda. Muchas de las cuestiones que se decían en la exposición de motivos del Grupo Ganar, bueno, no es que sea un antifeminista, es un hombre, una mujer que está fuera de esta sociedad. Entonces, yo creo que, bueno, pues el apoyo desde nuestro partido es total a la huelga, para el que le quiera hacer, el apoyo no, el respeto. Pero, evidentemente, como decía Eduardo, los que tienen que dar visibilidad a las huelgas y los que tienen que invocarles y los que tienen que darles calor son los sindicatos más que los partidos políticos. Muy bien. Bueno, María, sí. Yo sí que quería contestar algunas cosas. En cuanto a la enmienda del partido aragonés, ayer ya se lo dijo mi compañera Pepa en el Pleno, claro, querían cambiar, apoyar por respetar. Solo faltaría que el ayuntamiento no respetara las huelgas. Esta y todas las demás. Eso se da por entendido. Y ya te dijo que el lenguaje es perverso y que cambiar una palabra se cambia el sentido total de una moción. Pero a eso muchas veces se llegan a acuerdos que por cambiar una palabra se pueden saber las cosas. Por otra parte, no es lo mismo apoyar que promulgar. Y no es lo mismo. Una cosa es apoyar y la otra convocar. Es muy diferente. Y en cuanto a las cosas que ha dicho el señor Galindo, le invitaría a que se leyese la definición de feminismo. Porque está diciendo cosas, la declaración institucional que se presentó ayer no es en apoyo a la huelga. Es sobre el 8 de marzo. Que a mí me hace mucha gracia en el Ayuntamiento de Alcañiz que hacemos muchas declaraciones institucionales cada 8 de marzo, pero luego no se aplica nada de lo que ponen en esas declaraciones institucionales. Porque una de las cosas que es apoyar a las reivindicaciones que hace la mujer, la mayor reivindicación que está haciendo la mujer en estos tiempos es la huelga del 8 de marzo. Es visibilizar todas las desigualdades que tenemos las mujeres. Y el Ayuntamiento, vuelvo a repetir, no ha estado a la altura. Y os tengo que contar una anécdota que me ha pasado esta mañana en la Avenida Aragón, que una señora que precisamente ni es votante mía, ni es votante del Partido Socialista, que lo dice ella abiertamente, no es porque yo me meta en sus votos, me ha dicho que se ha puesto muy triste al descubrir que ayer hubo personas que estaban muy ciegas al no apoyar la huelga del 8 de marzo. Y una señora que no es precisamente un antisistema, como nos llamaron ayer por el Pleno. Es una señora entrada en años, ama de casa, y que hoy le habían dicho que ayer no se apoyó la huelga. Lo comentaba Joaquín, ayer se leyó una declaración institucional y también se aprobó, sí que por unanimidad, en este caso una moción del Partido Socialista del Día Internacional de la Mujer. Si queréis por aligerar, cuéntanos, José María, un poco en qué sentido iba esta moción. Bueno, iba más o menos por el mismo sentido que yo creo que la finalidad era la misma que lo ha de ganar el Cañiz. Lo que pasa que sí que es cierto que creíamos que era importante que saliese, creo que es muy importante que en el Ayuntamiento lleguemos a acuerdos todos los grupos municipales y creo que se está consiguiendo, porque la verdad es que se están sacando muchísimas cosas por unanimidad y es importante para el Ayuntamiento y para la ciudad. Iba en la misma línea, lo que pasa que es cierto que nos presentaron unos cambios el Partido Aragonés y bueno, pues entre lo hablamos nosotros y no hubo ningún problema en modificar esas cosas. Quiero decir una cosa, que por ejemplo yo trabajo en la Administración e incluso trabajo con más mujeres que hombres, porque yo trabajo en el hospital y ahí se trabajan más mujeres como sabéis, pero bueno, ahí no hay ningún problema, yo creo que en la Administración que yo sepa no hay ningún problema de diferencia salarial, pero hay un hecho por ejemplo que el Ayuntamiento sí que podría hacer e incluso los hospitales que no sé si lo hacen así o no, pero el Ayuntamiento estoy seguro que no, de vigilar por ejemplo las empresas que se contratan de que haya una equiparación salarial y una igualdad entre hombres y mujeres, que son cosas pequeñas pero son detalles, son hechos y son gestos que poco a poco me han cambiado la sociedad y es muy importante. Al final, bueno, pues las mociones tanto de instituciones que votamos y la del partido ganar y el partido socialista pues se quedan ahí, es importante el gesto de aprobarla o no aprobarla, pero yo creo que poco a poco tenemos que ir trabajando en que sea igual hombre y mujer, mujer y hombre y sobre todo decir que parece que está cogiendo mucha fuerza este 8 de marzo y creo que será un día muy importante no para las mujeres solos sino para los hombres también. Yo les pregunto desde el Ayuntamiento de Alganiz a más allá de aprobar mociones ¿se ha preparado algún acto alguna actividad en cuanto al Día Internacional de la Mujer? Que sí que hay ayuntamientos que han preparado actividades, no sé si... Todos los años lo hacen, es la comarca la que realiza este tipo de actividades y todos los años se hace conjuntamente con el Ayuntamiento de Alganiz y se realizan las actividades. Sí que han realizado creo que mañana hay una película que se hace en la biblioteca que está para... Sufragistas. Sí, que se hace también bueno, un poco en conmemoración del día 8 de marzo y el día... el día viernes también se celebra en el Teatro Municipal una obra de teatro bueno, un poco hablando de todos estos temas y un poco promulgando la igualdad entre hombres y mujeres. En la comarca también se van a hacer algunas actividades por los pueblos que son diferentes charlas y lo que pasa que no lo han hecho esta semana concretamente sino que va a ser durante un periodo más largo y la comarca del Bajo Aragón parte de su consejera se unen a las movilizaciones que hay desde los movimientos feministas. Nos estamos quedando sin tiempo siete minutos vamos a hablar de las dos mociones del partido de Aragones que presentó ayer la primera en apoyo al Conservatorio Profesional de Música Cuéntanos Eduardo Sí, bueno esto de tanto en el Conservatorio de Alcañiz como en la Escuela de Música de Teruel había una demanda de este elemento de la tuba en principio habían ya solicitado al gobierno de Aragón o a la consejería que se crearán ya estas plazas bueno pues nosotros hemos recogido la demanda y la hemos presentado como moción simplemente para que quedara constancia que tanto en Teruel que lo presentaron también por la mañana como nosotros ayer en el Ayuntamiento de Alcañiz solicitábamos que se creara esta plaza resulta que bueno es un instrumento que parece que da un poco de concordancia en todos y que había demanda y no lo podían efectuar agradecemos desde aquí a todos los grupos políticos que se unieron a la moción y lo trasladaremos al gobierno de Aragón para que intenten cubrir esta plaza lo antes posible una moción esta se aprobó por unanimidad más sigue más debate generó la moción de rechazo a una posible reforma de la ley electoral que podría dejar a la provincia de Teruel con menos representantes en el congreso de los que ahora tiene tres cuéntanos Eduardo pues bueno esto simplemente da dejar clara la postura por una parte del partido de Aragón a la cual solicitábamos que se unirán todos los partidos de la corporación municipal referente a la reforma que se está promulgando por parte de algunos partidos políticos bueno por no entrar con eufemismos por parte de Podemos en el caso nacional y por parte de Ciudadanos Unidos Podemos no, no lo está promulgando Podemos a nivel nacional para la reforma electoral en esta reforma electoral sacando los números a la provincia de Teruel con los números que están saliendo pues nos recortaría notablemente la presencia que tenemos en instituciones a nivel nacional entonces vamos con otros como partido de Aragonés que tenemos el ADN turulense en las venas pues bueno no entendemos que se tenga que decidir la representación turulense igual en Madrid que en Barcelona que hay igual en Teruel nosotros creemos que la representación que tenemos es la que va a luchar por la despoblación la que va a luchar por los derechos de los turulenses y la verdad que reducir esta presencia en cualquier institución a nivel nacional y cualquier propuesta que se haga en este sentido creemos que es antiturulense la verdad es que nosotros vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para que esto no se haga así y a partir de ahí los demás partidos pueden unirse o no pueden unirse pero nosotros hasta el final vamos a intentar promulgar que esta reforma no se lleve a cabo siempre y cuando la representación turulense en las instituciones madrileñas pierda representación ¿con cuánto se quedaría? no sé si esto se ha llegado a calcular pues en principio se quedaría con un diputado más a no ser que se hagan nuevas leyes y nuevas enmiendas como ayer proponía el compañero de Ciudadanos que decía que se podía aumentar pero vamos si estamos diciendo que hay exceso de carga política y aumentamos más diputados pues no tiene ninguna yo entiendo que hay problemas en diferentes autonomías que el gobierno de la nación pues tiene que luchar con el cupo vasco con el cupo patalán pero yo nosotros defendemos los derechos de los turulenses los derechos de los aragoneses y no vamos a permitir que se disminuya la presencia en el gobierno bueno en el gobierno en las cortes de España ni en el Senado muy bien ronda opiniones María bueno yo creo que no creo que Joaquín 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 bueno decir que no le estamos dando la voz al portavoz del PP Nacho Carbosa ha tenido que marchar Joaquín bien yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo en que efectivamente de alguna manera hay que poner un mínimo provincial en las provincias más despobladas que representen en el Congreso de los Diputados los intereses de esa provincia de lo que actualmente es la discocreción electoral pero en ningún momento en la reforma del sistema electoral español Ciudadanos ha planteado que haya ninguna provincia que pierda representación en el Congreso sí que es cierto que defendemos un sistema proporcional pero el sistema proporcional como ayer dije en el Pleno no lo hemos inventado nosotros el sistema proporcional está inventado ya en el año 78 porque se describe en un determinado artículo de la Constitución en el que se dice que habrá en cada circuncreción un determinado número de escaños ahora mismo solamente tenemos con un escaño Ceuta y Melilla con dos Soria y con tres ocho provincias más tipo Ateruel y entendemos que con la horquilla que nos da la propia Constitución y como tienen que tener nuestros otros compañeros luego luego seguiré con la segunda parte de la explicación del sistema pues con esa horquilla que tenemos entre 300 o 400 diputados y ahora mismo estamos 350 de alguna manera si alguna provincia se pudiera quedar descolgada pues todavía la Constitución nos permite a ocho provincias que son las más pobres pues de alguna manera apoyarlas en eso con eso nos quedamos de forma muy rápida José María yo simplemente quería decir que esta emoción parte de una falsedad y es que en ningún momento está encima de la mesa reducir la proporcionalidad de las circunscripciones provinciales José María la verdad no sé si se va a reducir o no los diputados provinciales yo todo lo que he leído dice que sí o marca que sí no he leído solamente de un partido sino de profesor de universidad hay dos versiones también lo tengo que decir hay gente que dice que sí y otro que no dependiendo de de las fórmulas matemáticas pero sí que decir que el jugar con fuego de poder quedarnos con menos peso político bastante poco peso político tenemos en la provincia como para quedarnos todavía con menos yo creo que los 130.000 habitantes de la provincia de Teruel no tienen que valer lo mismo que 130.000 habitantes a nivel electoral no de personas 130.000 habitantes de Barcelona o de de una de un barrio de Barcelona o de un barrio de Madrid creo que nos tienen que dar un plus si hay correctores de esto pues bueno bienvenidas a la reforma laboral y si tienen mayoría pero la verdad es que hay que respetar mucho y tener mucho cuidado con no perder diputados porque no queremos volver a perder peso en esta provincia con eso nos quedamos ya tenemos poco peso con tres diputados menos lo tendremos con uno muchísimas gracias a todos por acudir y nos vemos dentro de un mes gracias a vosotros gracias gracias gracias